Ejemplo 3 de la sesión 2 del capítulo Trabajo y Energía. Este problema es un problema conceptual donde dice que dos estudiantes de física experimentan sobre energía potencia gravitacional, para lo cual usan objetos que dejan caer desde la parte alta de un edificio a altura H. Entonces, podríamos nosotros representar gráficamente, aquí podríamos ponerle un corte inferior. Podríamos decir que este podría ser el edificio. La altura H. Entonces, el estudiante A, en la parte alta del edificio, usa un sistema de referencia dirigido hacia abajo. O sea, aquí está el estudiante A, lo vamos a ubicar de esta forma. Este es el estudiante A. Mientras que el estudiante B, desde la calle, usa un sistema referencial dirigido hacia arriba. Entonces, para el estudiante A, el sistema referencial es desde aquí. Y para el estudiante B, está dirigido desde aquí hacia arriba, considerando como positivo. Si ambos usan sus niveles de referencia al inicio de sus sistemas de coordenadas, ¿cuál es el valor medido por A de la energía potencial del peso al inicio de la caída? Si al inicio de la caída, el objeto está aquí. Como el objeto se encuentra al nivel de referencia de A, la energía potencial del objeto respecto a A vendría a ser cero, porque se encuentra en el nivel de referencia de A. Sería energía potencial respecto a A al inicio, que sería igual a cero. Recuerden que esto es al inicio. ¿Por qué? Porque así lo establece la pregunta. Dice B. ¿Cuál es el valor medido por B, este sistema de referencia de acá, de la energía potencial del peso al inicio de la caída? Este es el inicio de la caída. Aquí está el inicio. Entonces, para el objeto, para el sistema de referencia B, la energía potencial, midiendo hacia arriba, sería la masa del objeto, la edad, por la altura. Normalmente es al inicio. Siguiendo con la solución del problema, el literal C dice, ¿Cuál es el valor medido por A, de la energía potencial del peso, al llegar al suelo? Llegar al suelo lo voy a poner de color azul, sería aquí, que lleva al suelo a este nivel. Ahí ha llegado al suelo. La energía potencial de A, respecto a A, cuando el objeto llega al suelo, como estoy midiendo en la dirección, a nivel de referencia que tenemos aquí, debería ser menos MGH. Desde luego, el nivel de referencia está en este nivel, pero hemos medido, por respecto a todo lo que vaya hacia arriba como positivo, hemos considerado todo lo que va a hacer arriba como positivo, entonces sería menos MGH. ¿Cuál es el valor medido por B, de la energía potencial del peso, al llegar al suelo? Respecto a B, cuando el objeto llega al suelo, es decir, en esta región de aquí, llegó al nivel de referencia, sería cero. En el literal E nos dicen, ¿Cuál es el valor medido por B, de la energía potencial del peso, de la energía potencial del peso, llegado al suelo? Sería cero. Siguiente pregunta, ¿Cuál es la variación de la energía potencial, medida por A? La variación de la energía potencial, medida por A, no sería nada más que, la energía final, aquí recordemos que esto es, un inicio y este fin, un inicio y este fin, eso sería, para A sería final, menos inicial, lo que hacemos ahí sería, para A, sería delta U, una referencia A, sería final, que es menos MgH, como cero, igual a menos MgH. ¿Y cuál sería, la variación de la energía potencial, medida por B, si medimos por B, sería delta U, medida por B, sería final, que es, esto aquí, menos inicial, que sería, esto, que es cero, menos, MgH, que sería, menos MgH. Entonces, si nos damos cuenta, el cambio de la energía potencial, de un objeto, es el mismo, independientemente, del nivel de referencia, que tomamos. en este caso, el cambio de energía potencial, para el objeto, cuando es medido, respecto a A, es MgH, y cuando es medido, respecto a un sistema de referencia B, que se nos pone en la parte baja, también es MgH. Es un problema conceptual, donde analizamos, el comportamiento, el cambio de energía potencial, en función, de la, el nivel de referencia. Ejemplo número 4, de la sesión 2, del capítulo, trabajo y energía. Este problema, sigue siendo una pregunta conceptual, dice, el piso del sótano, de una casa, está 3 metros, por debajo del suelo. Podríamos decir, que este es el suelo. El piso del sótano, el sótano podría estar, por ejemplo, la región, está 3 metros, por debajo del suelo. Un sótano. Y el desván, a 4.5 metros, sobre el nivel del suelo. Ya de aquí, debería venir un desván. Como lo que decía. Ese es el nivel del desván. Está a 4.5 metros. Si un objeto se baja, desde el desván al sótano, el objeto lo estaría moviendo, desde el desván al sótano. De aquí. De acá. Haciendo algo como eso. Respecto a qué piso se da mayor el cambio de energía potencial. Respecto al desván. Respecto a la planta baja. Respecto al sótano. O igual para todos. Similar al ejemplo número 3 que hicimos. Hemos determinado que, el cambio de la energía potencial, es independiente, del nivel de referencia que tengamos. Por lo tanto, en este caso, diríamos que es igual para todos. problema conceptual sobre cambio de energía potencial, considerando diferentes niveles de referencia. Ejemplo número 5 de la sesión número 2 del capítulo Trabajo y Energía. Este problema nos presenta una gráfica y dice lo siguiente. Analizando la siguiente gráfica de energía potencial y posición, energía potencial en el eje vertical, posición en el eje horizontal, indique cuál de las siguientes opciones es correcta en relación a la fuerza conservativa. La clave aquí está en el término conservativo. ¿Cómo relacionamos la fuerza con una función de energía potencial? Uno de los objetivos principales para poderla relacionar es recordar que la fuerza, cuando es una fuerza conservativa, siempre la vamos a poder calcular como el negativo de la derivada de la energía potencial respecto a la posición. Para poder deducir una conclusión, necesitamos conocer cuál es la función de energía potencial y luego derivarla. Esta ecuación de aquí es importante. Deberíamos conocer cuál es la función de energía potencial para luego poder derivarla. Para obtener el valor de la expresión de la fuerza. Entonces, si nos podemos dar cuenta, esta línea roja representa la función y es una línea recta inclinada. Nosotros sabemos, por matemática, que la ecuación de la línea recta sería y igual a mx más b. Con esto nosotros podríamos obtener la función potencial. Lo primero que deberíamos hacer sería calcular la pendiente. La pendiente, que es igual a la tangente del ángulo, sería la componente en y, o delta de y, que sería delta de u, sobre el delta de x. Delta de x. La pendiente sería, como está inclinada hacia la izquierda, la podríamos poner menos delta u sobre delta de x. O en matemáticas decíamos delta de y sobre delta de x. En todo caso, aquí sería menos 6 sobre 3. La pendiente de la recta es, si simplificamos, esto sería menos 2. 6 para 3 es 2. Entonces la función u, porque el y ahorita en este momento está representada por u, sería igual a menos 2x más b. ¿Cuánto vale b? Es el y el intersecto. Obviamente eso ocurre con un par ordenado, y el par ordenado que tendríamos es que cuando x vale 0, y vale 6. Cuando x vale 0, y vale 6. La energía potencial vale 6. Cuando x es igual a 0, entonces la energía potencial es igual a 6. Reemplazando estos valores tendríamos, 6 es igual a menos 2 por 0, porque x vale 0, más b. Por lo tanto, quedaría que b, que es 0, sería b es igual a 6. Con eso nosotros podríamos concluir que la función de potencial sería igual a menos 2x más 6. Obviamente esto quedaría en Joules. Y de ahí aplico la definición. F es igual a menos la derivada de u respecto a x. F sería igual a menos la derivada de menos 2x más 6. Todo esto respecto a x. Por lo tanto, f sería igual a... La derivada de menos 2x es menos 2 por menos la más 2. La derivada de una constante es 0. La derivada de una función lineal, como nos dicen que la fuerza está actuando en la dirección de x, sería 2y mu. La respuesta sería literal a. Siempre que tengamos una gráfica, energía potencial versus posición, y esta gráfica es de una fuerza conservativa, podemos calcular la fuerza utilizando el negativo de la derivada de la energía potencial respecto a ella.